Una parada cardiorrespiratoria es una emergencia vital que puede ocurrir en un campo de fútbol y ante la que todos debemos de saber actuar. Durante una parada, presumimos que aún hay vida y tenemos que impedir la muerte. Debemos de tener un plan y ser capaces de ponerlo en práctica de forma inmediata. No todos los que practican deporte tienen la suerte de contar con una atención médica adecuada. Los segundos que siguen una parada cardíaca son vitales. Debemos saber cómo actuar ante una emergencia cardíaca. Tienes que tener un plan. Es necesario tomar medidas de seguridad. Todos podemos hacer una maniobra de reanimación. No es tan difícil como parece. En pocos pasos tú puedes fazelo. Cada segundo importa. Actuar con rapidez es clave. Saving lives is in your hands. Puedes ayudar, puedes actuar. We are going to fight for the defense of life. The A, B, C of football, therefore stands for A is the AED, the machine that we use to shock the heart and get the player back to normal. The B of football is always going to be the ball. And the C of football is going to be the cell phone with CPR 11. That's what we need. Este partido lo jugamos todos. Lo jugamos todos. Jogamos todos. Nos va la vida en ello. Todos jugamos. Todos ganamos. Joga, mas joga seguro. Junta tus manos y ponle corazón. Jog, mas jogue seguro. Ponle corazón, juega seguro. Passa bien el corazón. Jogue seguro. Ponle corazón. Ponle corazón. Ponle corazón. Dale corazón, juega seguro. Play safe. Play safe. Ponle corazón. Ponle corazón. Ponle corazón. Y juega seguro. Joga seguro. Joga seguro. Joga seguro. Joga seguro. Joga seguro. Ponle corazón, juega seguro. Tú podes fazelo. Juega seguro. Do it with all your heart Do it with all your heart Play safe Play safe